Porque el pescado normalmente está escondido en estos lugares, ¿sí? Esperando su cámara, porque ellos están ahí para protegerse de las palometas y para alimentarse, ¿sí? Y mostrarles el anzolo, el anzolo cruz. Eso, eso para que ustedes tengan la sensación de cómo es desde arriba, ¿sí? Cuando uno está en la lanza, ¿cómo lo está viendo al pescado cuando lo está trayendo? Miren la importancia de la camada viva, ahí. Esa camada sirve para poder a pescar. En lo que yo les decía, ahora les voy a atar un anzolo para que vean cómo lo manejo. Cuando yo llamo brazolada, para mí una brazolada es esto. Ese largo de los brazos es la brazolada con la que yo pesco. Y le aconsejo que cada uno de ustedes pesquen con esa brazolada, o sea, con la brazolada en su brazo. Hay personas que son más petizas y le va a costar algo mejor para cuando tengan que trabajar para levantar el pescado, porque la brazolada es muy larga, ¿sí? Entonces, mi consejo es armar la brazolada de acuerdo a su frase. Acá se ve cuando él agarra la carnada y después le queda casi metro cincuenta para poder arrimarlo al pescado y levantarlo sin lastimarlo, sin desesperarse. Otra de las cosas, el día que sientan que tenga, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta enseguida cuando tenemos un pique, cuando clavamos un pescado, ¿qué pescado es? Que muy rara vez erramos, pero la mayoría de las veces acertamos porque lo que vamos a buscar es el surdito. La importancia del anzuelo, ustedes miren que no hay visera, siempre clava desde los costados. Miren cuál es el aire que lo usó. Este es el anzuelo. Que si ustedes miran la punta del anzuelo, termina en el ojo del anzuelo, ¿sí? La función que cumplen esto es no el visceral. Y el sentido del entorchado hace que el anzuelo se haga quedado, ¿sí? Cuando el surdito absorbe la carnada que la va a comer, siempre de cola, porque nosotros estamos pescando en el pico, cuando el surdito absorbe, nosotros le tomamos la corrida y cuando lo clavamos el anzuelo sale dando vueltas, se clava. Y ustedes van a ver si la carnada sube para arriba. Por eso hicimos un nudo más grande, para que la mamacha quede arriba del nudo, del entorchado, no se lastime y la podamos volver a ocupar. En esta se ve que ahí queda en el nudo la ramada. Bueno, les voy a mostrar cómo... Ahí se ve, ahí se ve. Siempre el anzuelo clava. Siempre el anzuelo clava y no lastima. Fíjense que es un pescado grande. Y miren el agujerito que le hizo pena en la parte flexible de la boca. No lo lastimó. No se ve sangre. ¿Sí? No se ve sangre en el pescado porque es muy poco lo que lastimamos el pescado. O sea, si ese pescado se va... No es como cuando un pescado es robado con el señuelo que lastima, que sangra. El pescado no sangra. Y es de la boca. O sea, de la boca se sana rápido. En cambio, del cuero le puede costar un poquito más sanarse. Bueno, la carnada. Importante la carnada, ¿no? Para mí, la carnada es el 65% de la pesca. El éxito de la pesca está en la carnada. Fundamental. Tamaño, medida, cómo se la mantienen, cómo llegan. Ahí está la conservadora que usamos para transportarla. Cuidamos más la conservadora o la carnada que la comida. En los concursos, el primer lugar es para la carnada. Largamos despacio. Queremos llegar a pescar sin lastimar nuestra carnada porque nos sirve llegar primero. Si no sirve llegar bien. Un consejo para cuando lo hagan en el concurso, más en estos concursos que se empiece a pescar más tarde, como el de Goya, no sirve llegar primero. Sirve llegar bien. Es más importante llegar bien que llegar primero. Esa conservadora, ¿se consigue fácilmente la conservadora que usa para transportar el instrumento del seminario? Lo que hicimos nosotros es hacerle un maracal. Para que aguante malo, lo forramos. Le dimos una forma para imaginar, para levantarlo, para engancharlo. La camada dentro de la conservadora no se muere, se irea sola. El sábado adentro de esa camada no se muere, se irea. Cualquier pescado o la mojarra no se muere dentro de la conservadora, porque se irea sola. Y siempre traten de tenerlo con camalotes, que el camalote es lo que la protege de los golpes. Si metemos la camada en un balde alrededor, vamos a ver que la camada está gastada el pico y la cola. Esa camada, para mí, ya está conocida. Para mí, por eso siempre traten de buscar algo plano, que la camada no gire, que no se lastime, que esté entera y con poco movimiento en el agua. La importancia, la morena, cómo se encarna, es importante. Yo estoy pescando hacia allá con el motor, ahí atrás. Cuando vamos a picar, cuando vamos a bajar para picar, que el 99% de nuestra pesca es así, normalmente vamos dos o tres. Si bajamos todos juntos, es muy probable que en 50 metros nos encontremos cruzados, para que eso no pase. La morena tiene una parte blanda acá, abajo, como macha, una parte blanda y parte blanda hacia los costados, ¿sí? Donde la punta del bigote, digamos. No va a caer porque tiene un hueso. Entonces, cuando vamos a pescar, ponemos la mamata del lado que pescamos y el anzuelo tiene que salir del lado del motor. El que está de este lado la saca de este lado, y el que está de este lado la saca de este lado. ¿Cuál es la función? Es que cuando nosotros bajemos y hagamos caminar toda la área de movimiento, al pegar el bigote a la morena, la morena va a buscar hacia allá. La de este lado, y la de este lado hacia allá. Entonces, nunca se van a encontrar en el fondo. Si llegamos en el antacruzado, por él se van a cruzar, y es muy probable que nosotros hagamos caminar, y cuando nos demos cuenta, tenemos 100 voltas en los nylon. La punta era con dos rotores, digamos que tiene una arriba y otra abajo. El rotor de arriba es el que deja de funcionar, para que funcione el lado. Porque la múble que queda arriba se traba este rotor, pero el de abajo queda. Y es el que nos permite para que el nylon no se nos entorche. Que cuando yo digo un nylon madre, para la madre, para pecar, busco un nylon sedoso, que lo van a encontrar un nylon más barato, un nylon que no tenga memoria, que no se agarra uno, y que sea que existe, que tenga elasticidad. Por esas casualidades, cuando estamos pescando cerca, que ya el pescado que lo tenemos ahí abajo, hay pescado que se enoja mucho, y pega esas vueltas y lleva el que trabaje. El horario, la caña, el nylon, el entorchado. ¿Sí? Lo van a estar todos juntos y no se agarra uno. Con todas esas cosas evitamos que el pescado nos corte, como decimos. El salvo, que se me da un nylon, que se me da agua en el segundo, es cierto, ¿sí? La morena se la encarna desde acá abajo, y cuando... La morena está fácil, acá el anzuelo, este tipo de anzuelo agarrando los cientos y la punta. Cuando lo tiramos hacia el costado, se ve la puntita en el suelo, apenas se manca, ¡tac! Y pasó y está. ¿Sí? Fíjense, ahí se alcanza a ver que se hagan cada bien desde acá abajo, ¿sí? Y sale de un costado. Y si la calmada, en un 90%, es reciclable, se lo usamos para el próximo circuito. No se nos muere. Salvo que atraquemos. Bueno, eso es en el tiempo de prueba, cuando vamos a conocer un lugar nuevo, que vamos a registrar los atracaderos que hay. Por eso es importante el navegador, porque no solo nos indica por dónde navegamos, sino nos permite marcar los lugares de pesca, nos permite marcar los palos, nos permite marcar los veriles, nos permite hacer muchas cosas, y entre otras, el consumo de combustible, ¿sí? Porque también ponemos en cero, y sabemos que nuestro tanque nos lleva 62 kilómetros, 63 kilómetros, entonces sabemos cuántos anastas tenemos, si decidimos cambiar lugar de pesca, ir más lejos, más cerca. ¿Un consejo? Salgan siempre con tanques llenos. Yo tengo un tanque de 50 y uno de 25, siempre lleno. ¿No? ¿Qué voy a tener con el pescar? Siempre lleno. ¿Cómo el auto? ¿Sí? Siempre lleno. ¿Gaste 25? 10 grados de agadero lleno. Cuando voy a salir ya estoy listo para pescar. No hay los anastas, porque es importante para la carnada. Y ya salimos y no perdemos tiempo y vamos derecho a pescar. Vamos a disfrutar lo que es el pie de pesca. ¿Alguna duda le quedó? Bueno. ¿Cómo ustedes pueden ver? estoy enamorado del MAC, uso el MAC 82, para mí es un nylon del color del agua, es un nylon, no tiene, digamos, no tiene memoria, valeable para trabajar, si tiene un pequeño defecto yo le paso la mano y lo siento, es muy importante, y ante cualquier defecto vuelvo a cambiar el anzol. El legle que uso es el tradicional, el legle negro, número 8, hoy lo van a ver en cajitas de 3, en las cajitas más grandes, voy a cambiar mi anzol, si no me van a cargar como cuando se hizo la puntera que se la había asistido en todo. Se toma el anzol de la punta, se toma el anzol de la punta, el nylon, se lo pasa una vez, una vez, se deja una distancia considerada, no importa, raro, se vuelve a pasar otra vez. Se hace un ida y vuelta, digamos. ¿Se alcanza? ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Sí? Un nylon para acá y otro para allá, con el pase en el medio, ¿se alcanza a ver? ¿Sí? Un nylon. O sea, quedaría esto, ¿sí? ¿Se ve? Bien. Entonces, ahora lo que hacemos es pasar adentro de este agujero tres veces. Una, dos, tres veces. Siempre un par para que quede redondo. Alcanzan a ver, queda un cilindro con un entorchado, ¿sí? Se alcanza a ver una M afuera y una M arriba y una M abajo, como digo yo. Se cierra y ¿qué logramos? Que el anzol lo quedó, ¿sí? Envuelto en un nylon del 80 doble y entorchado y doblado. Acá no se va a cortar, ¿sí? Y le da movilidad al anzol. ¿Sí? Bueno. De ahí procedo a cortar lo que yo llamo la brazolada. Esta brazolada la hago. Si hay poco pique, muy poco pique, muy difícil, hago brazolada y medio, ¿sí? Le doy más movilidad a la canada. Eso cuando hay muy poco pique. Si hay mucho pecado, en vez de brazolada, hago tres cuartos de brazolada y medio. Porque es muy rápido el pique. Entonces, cuando el pique es rápido, se corta la brazolada y cuando el pique es muy escaso, se le da mayor movilidad. ¿Está? Es un consejo que yo le doy. O sea, cuando ustedes hagan el anzuelo, si quieren lo hacen de la brazolada o si quieren lo hacen de la brazolada y medio. Pero, es más fácil. Si van a cambiar el pique, aparen alzuelo o hacen de la brazolada y medio, para que no les estés a darle. Bueno, que sacan la brazolada y cortan, ¿sí? Perdón, te interrumpo. Volvemos a la importancia de la caña otra vez. Esa caña tiene dos metros cuarenta. A él le permite tirar con ese largo de brazolada. Si tienen una caña así y hacen una brazolada de ese mismo tamaño, cuando quieran tirar, si es que no bajan y quieren tirar, entra la cámara en el agua y hacen así. Bueno, este es largo de la brazolada, ¿sí? Entonces, pasamos a la parte más importante. Se toman los dos extremos de donde el anzuelo está loco, estos dedos giran para acá y estos para acá, ¿sí? Va solo, ¿sí? No importa si está ajustado o no, se gira y se va amando solo la brazolada. No es que hay que estirarlo y bajarlo y estirarlo y bajarlo y estirarlo y bajarlo, no, no. No hace falta. Podemos dejarlo ahí, ¿sí? Podemos hacerlo más largo. Cuando más grande es la carnada, más largo usarlo. ¿Por qué? Porque la función de esto es que el nudo doble aguante la carnada acá arriba y el pescado cuando está pegando no la lastime. Y la carnada nos queda bien vida. Esa es la función. Se tumba, ¿sí? Y de abajo para arriba siempre impar. Tres números. Tres nudos. Dos. Tres. La función del impar en el ocho es para que quede derecho. Sí. Ahí queda derecho. Si le damos dos, se queda torcido. O sea, le damos tres, mojamos y queda bien derecho. ¿Sí? Nudo simple. ¿Cuál es la función de esto? Fíjese cómo trabaja el entorzado. Fíjese cómo gira. ¿Sí? Esta es la flexibilidad que le da al pescado. Cuando el pescado hace es el pellón fuerte que es cuando normalmente nos puede cortar. ¿Sí? Esa es la función de esto. Y la otra función, yo lo estoy frenando. Pero cuando está la carnada, esto sale dando vueltas. Es impresionante. Con un rotor lo pueden probar. Haciendo, porque yo estaba tirando de cerquita. Cuando más dejo tiramos, más vueltas da esto. O sea, cuando tiramos y aflojamos, esto gira a los lados y gira para el otro. Cuando nosotros pegamos ese cañazo, el anzorro sale haciendo esto. Y eso es lo que se pose en la boca. Y no es ligera. ¿Sí? Cuando está cocido, la carnada sale y se va afuera del pescado. Y es lo que nos permite recuperar. Todo esto lo fuimos estudiando porque hemos perdido una carnada muy importante. Entonces, nunca, nosotros pescábamos como todo el mundo, enganchándolo de la cola, de la colita, de cocerla. Todo hicimos. Lastimamos la carnada al cuello. Más de una vez, normalmente la última que usamos, terminamos de pescar. Desenganchamos la morena, la mamata, la ponemos en la conservadora. Y yo, otra de las cosas que hago es mantenerla. No criarlas, sino mantener la mamata. Entonces, para el sábado siguiente, tengo camada. Si me falta, digamos, voy y busco una media docena más para reforzar. Pero trato de diferenciarla de la que compré antes, para usar la que ya había usado. Y normalmente estoy gastando, ha sido buena pesca, entre 4 y 6 mamatas, no más. A mí, la palometa no me molesta porque, digamos, voy a buscar los lugares donde no está la palometa. Y si llego, si aparece la palometa y me cambia el lugar. Si llego, pierdo una carnada, que esos son los errores, que se puede perder la carnada. Por eso, quizás, es importante elegir la carnada más grande. Yo lo hago, por lo menos. A la gente que no le gusta, pero la satisfacción es que, si yo tengo un pique, el pescado es grande. Y es lo que voy a buscar. A veces tengo suerte y solo en una hora de pesca tengo dos pies y me tengo que ir. O sacar y, o sea, para hacer los videos, sacar y hacer las devoluciones. Pero no me gusta porque hay mucha gente que me sigue y hay mucha gente que me sigue para ver dónde estoy pescando, para ir a pescar. Y por eso muchas veces saco un pescado y no saco más para decir, bueno, sí, lo encontré, punto. El sábado que viene me voy a otro lado, en mi forma de verlo, ¿sí? Para cuidarlo un poquito más. Nosotros nos cruzamos con gente que saca muchos pescados, chicos, y los guarda. Muchas veces los firmé, no los muestro, pero los firmé porque me da pena. Me da pena que hay gente que, no es que hay gente que necesita. Sacan un servidor de 80. Un servidor de 80 no es un servidor de la vida, ¿sí? Un servidor muy chico. No llega a tener 6 años, 5 años de tener. Lo que le costó llegar a esa medida. Y por ahí van a encontrar un servidor que sacan 6, 7, de 75, de 80. Y pues ven, con el corazón le digo, el día que los devuelvan, los que lo hacen yo los solicito. Pero el que hasta ahora lo hizo, devuelva lo que, yo le puedo garantizar, que en las próximas salidas tienen un servidor mucho más grande. Porque el río se devuelve lo que lo devuelve. Se lo digo para salir.